Hola amigos y amigos del crochet me encanta encontrarme con ustedes aquí un segundito robándoles para ofrecerles un patrón de una blusa realmente bella miren esto les estoy buscando cosas realmente hermosas en la red para que las tengan o puedan coleccionarlas o puedan armarlas ya vieron es una blusa que va formando la figura del cuadro con sus flores de tal manera que hay que ser muy muy meticuloso para formarlas realmente no tengo la experiencia de haberlo hecho nunca pero estoy casi segura de hacer esta preciosidad porque realmente está muy bonita y va a depender de nuestra talla y del hilo la cantidad de cuadros que debamos de hacer pero no debemos de quitarnos miren aquí está por ejemplo la mitad de un cuadro como lo podríamos hacer aquí podremos agrandar tal vez un poco no como en otro modelo que les había presentado pero aquí podría ser pero si no debemos de salirnos del patrón porque ellos ya están debidamente diseñados para poderlos acomodar y quedar justamente miren esto solamente van a hacer el borde en la parte que corresponde al cuadro conforme el tipo de cuadro que vaya a hacer es de acuerdo a como la posición que vaya a tener el mismo así que mucho cuidado con eso miren que bonito está realmente precioso va formando cuadros uno a uno está perfectamente diseñado el patrón para eso está muy bonito el top muy fresco muy juvenil y bueno suerte a todos los que vayan a empezar y próximamente tendremos un tutorial gracias